¡Suscríbete al canal! Que lo nuestro es un amor prohibido Y que la gente en la calle comenta Que no eres para mí Y es que no saben lo que tú y yo hemos vivido Y por mucho que lo intenten No me dejarás de amar Porque yo a ti Quiero cambiarte el destino No me interesa, no me importa lo que digan Tu besito a mí me cierra las heridas Yo a ti no sé cómo conquistarte No sé cómo llevarte A la luna yo te llevo en un suspiro Si me dices que vuelves a enamorarte Yo me enamoro de ti Yo me enamoro de ti Yo te quiero aunque tú a mí ya no me quieras Baby, aunque quieran separarnos Aunque quieran alejarnos Lo nuestro es eterno No vamos a dejar de querernos Aunque sea muy larga la distancia Siempre vamos a vernos Podrán intentar pero no van a matar mis sentimientos Este amor es mágico y real Este amor es mágico y real como libro de cuentos Decir yo te quiero aunque tú a mí ya no me quieras Yo sé que tú estás con otro que no es el momento Pero vine a decirte que a pesar de todo te sigo queriendo Que nadie como tú se ha dueñado de mis pensamientos Que tú eres y serás siempre la dueña de mis sentimientos Si me porté mal lo siento, de veras lo lamento No dejo de pensar en ti ni un solo momento Quisiera estar contigo y detener el tiempo Porque yo a ti quiero cambiarte el destino Marí, vente conmigo No me interesa, no me importa lo que diga Que tu besito a mí me cierra las heridas Yo a ti no sé cómo conquistarte No sé cómo llevarte A la luna yo te llevo en un suspiro Si me dices que vuelves a enamorarte Yo me enamoro de ti Yo me enamoro de ti Yo te quiero aunque tú a mí ya no me quieras Yo me enamoro de ti Yo me enamoro de ti Yo te quiero aunque tú a mí ya no me quieras Y bueno ya tú sabes Nos seguimos superando Si se juntan los que saben Rompemos el estilo Yo soy KR Decai Me enamoro, me enamoro yo Me enamoro, me enamoro yo Como me enamoro yo, yo